Licenciado Hugo, gracias por recibirnos. Estas son sus oficinas muy cómodas, confortables, como para venir a negociar. Habíamos anunciado que estos descuentos eran hasta el 31 de mayo, ahora les tenemos la buena noticia que se extienden hasta la primera semana de junio. Vamos a recordarlos, por favor, Huguito, y el Mirador del Norte realmente es una espectacular opción. Sí, es correcto. Comentarles que está el Mirador del Norte, está ubicado desde el cuarto nido de la carretera del norte a 28 minutos, entrando por el camino a Colpa Bélgica. Colpa Bélgica es un pueblito ya consolidado, que ya tiene bancos, cooperativas, gimnasios, tiene escuelas. Estamos aproximadamente a tres cuadras y media del municipio de Colpa Bélgica. Estos terrenos son conceptos para cazaquintas. Estos terrenos vienen a ser desde 360 metros cuadrados hasta los 780 metros. Las avenidas principales van a ser totalmente pavimentadas. Actualmente estamos ya con el tema de los postes de luz, la luz eléctrica y el agua. Las piscinas en forma de trébulo con toboganes, cancha de fútbol 7, restaurantes. Y comentarles que estamos con unos descuentos espectaculares. Estamos con los terrenos actuales desde 85 dólares mensuales hasta 10 años plazo. 85 dólares mensuales, usted nos está escuchando bien. Es un pequeño ahorro que usted va a ir haciendo todos los meses. 85 dólares, tómenlo en cuenta, que sea su ahorro. Hay que ahorrar en esta vida y qué mejor que hacerlo a través de un terreno. Así es, en boliviano sería como 560 bolivianos. Son terrenos totalmente accesibles. Son cuotas fijas y amortizables. Y también tenemos unos lindos descuentos al contado que estamos con un 45% de descuento. Y para todas esas personas, para todas esas personas que les gusta trabajar su dinero y no quieren gastarle de un saque su platita, su inversión. Tenemos los semicontados que si son a tres meses le damos el 40% de descuento. Hay que aprovechar este mes que estamos con muchas personas que estamos esperando hasta fin de mes para poder realizar estos lindos descuentos. Invitamos a toda la población cruceña a que pasen por nuestras oficinas que estamos ubicados en la avenida Marcelo Terceros, número 300, entre la avenida San Martín y Canal Isuto. Queremos aprovechar también hoy día, gracias a firmar sus contratos a usted, porque Carmen Julia acaba de comprar un terreno en la zona norte. Bueno, ya tiene en los tres proyectos. Ya casi, casi. Faltaría este solamente, así que bueno, le invitamos a que firme ya su contrato para poder obtener ya su terreno con todos los papeles listos. Hay que asegurarse, la verdad, el futuro de nuestros amados hijos. Qué mejor que hacerlo con una inversión segura. Lo más bonito de todo esto es que tengo mis papeles al día. Ahorita me llevo mi carpeta con mis papeles. No tengo que esperar, no me van a tener a vuelta, ni a mí, ni a usted. Entonces, por eso les recomiendo MDU Inversiones, inversión segura con papeles al instante.